Buenas noches, bienvenidos al Rincón de Che Suerte. Hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, vamos a hacer una receta de muffins para veganos. Las únicas cosas que vamos a cambiar un poquito es que lo vamos a hacer con caldo de garbanzos, que es uno de los sustitutivos del huevo. Entonces, bueno, vamos a usar 200 gramos de harina, vamos a usar 200 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, una cuchara y media de levadura, o bien también podríamos usar impulsor de horno, virutas de chocolate, el caldo de los garbanzos, siempre que esté frío, para poder esponjar un poquito, leche de soja, vainilla, sal, y si queremos darle un poquitín de color, colorante. Entonces, lo que vamos a empezar es por esponjar un poquito el caldo de los garbanzos. Vamos a echar el caldo de los garbanzos por aquí, y vamos a montarlo. Tenemos ya el caldo de los garbanzos ya se ve montado, veis que tiene el aspecto de claras de huevo semi montadas. Vamos a ir incorporándole el azúcar, como si fuera un merengue, para que coja un poquitín de consistencia y dureza. Veis que ha cogido aspecto de claras semi montadas. Lo que he hecho después ha sido, mientras tanto ha sido fundir un poquito la mantequilla, para poder mezclarla bien. Entonces, vamos a incorporarle a la mantequilla la levadura, para que se funda. Mientras se va fundiendo, vamos incorporándole al merengue despacito la harina. Ahora le echamos la mantequilla con la levadura. Y por último, la leche de soja. La mantequilla, recuerdo, si no lo dije antes, es vegetal, o sea, de maíz. Ahora le echamos un poquito de sal. Unas gotitas de vainilla, o si bien preferís, vainilla en polvo. Y para darle un poquito de color a la masa, vamos a echarle un poquito de colorante alimenticio neutro. Porque al no llevar, al no llevar las yemas del huevo, no tendría mucho color, entonces para darle un poquito de color, coge un color bonito, entonces ya tenemos la masa para los nufis. Ahora vamos a servirlas. Vamos a echarlas en las cápsulas. Podéis echarlo, yo voy a hacerlo con un dosificador. Podéis echarlo con una jarrita, o bien con una garcilla también. Que vayan bien llenos hasta el borde. Consejo, si veis que no son, que las cápsulas son un poco más endebles que estas, las podéis poner dobles. No se van a estropear, para que no se abra el mufi. Bueno, ya los tenemos llenos. Veis que las que no puse cápsula doble, al final se me abrieron un poquito, las otras no se abrieron tanto. Y ahora, en cuanto precaliente el horno, a 180 grados, las metemos. Y mientras, vamos a echarle unas virutillas de chocolate, por encima. Quiero decir, lo de siempre, los enlaces del canal, los dejamos abajo del vídeo, si queréis que hagamos alguna receta en especial como esta, que vamos a abrir un apartado para veganos, nos lo dejáis en los comentarios del canal. Y nada, en cuanto caliente el horno, los metemos y los dejamos entre 20 y 25 minutos, a 180 grados. Bueno, este es el resultado de los muffins. Ya los hemos sacado del horno, los hemos dejado enfriar un poquito, y los hemos sacado de los moldes. Nada, simplemente decir que, bueno, el sustitutivo por el huevo, que es lo que no pueden comer los veganos, es el caldo de los garbanzos, que tiene la misma proteína que la clara del huevo, y nos da un resultado similar. Y usar la leche de soja y la mantequilla, la mantequilla vegetal. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, darle a me gusta, compartirlo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!